Y la Secretaría de Desarrollo Social capacitará a mujeres que deseen aspirar a las próximas elecciones populares en el Departamento de Arauca. El taller se ha denominado Las Mujeres en la Política por un Arauca Mejor. La Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca realizará la capacitación a las mujeres en la Política por un Arauca Mejor. En el marco de la Política de la Mujer, que se adoptó a través de la Ordenanza 06 del 2017, tenemos varios programas, uno Mujer Tienes Derecho Estamos Contigo, uno que llama Mujer Emprende Arauca y el otro es Mujeres en la Política por un Arauca Mejor. ¿La idea cuál es? Capacitar a las mujeres concejalas, capacitar a esas mujeres que van a colocar su nombre, a postular su nombre en una curul, en la asamblea, consejo, alcaldía y por qué no gobernación y prepararlas. Tenemos una actividad para hacer un encuentro con ellas en Betania, en Tame, el 28 de febrero, 1 de marzo. Va a ser algo muy productivo porque vamos a traer como invitada a una politóloga de Medellín, quien la va a capacitar en todo el tema de marketing político, cómo hacer una campaña política, cómo hablar en público, cómo se pierden las elecciones el último día, cómo prepararlas y fortalecerlas a todas esas mujeres que aspiran a ocupar cargos públicos. No importa el partido político que represente. Según la funcionaria de la Administración Departamental, las mujeres que aspiren a un cargo por elección popular serán las que podrán asistir a este taller. Pueden participar, son solo las mujeres que quieren aspirar a un cargo de elección popular. Solo ellas se pueden inscribir aquí en la Secretaría de Desarrollo Social hasta el 23 de febrero. Ahí están las inscripciones abiertas porque el cupo es limitado. Las actuales concejadas serán las principales invitadas en esta capacitación en el municipio de Tame. Sí, claro que sí. Son 12 concejalas que tenemos a nivel departamental y la idea es que tengamos presentaciones las próximas contiendas electorales en todos los municipios. Por eso estamos desarrollando este programa. No solo este programa este año, ya desarrollamos una primera formación de 50 mujeres, también estuvimos en Betania. La idea es invitar a las 12 concejalas y que incremente ese número de concejalas y diputadas y, por qué no, alcaldesas en el departamento de Arauca, ya que las mujeres somos más de la mitad de la población a nivel nacional y a nivel departamental y merecemos estar en esos cargos para que haya una igualdad, equidad de género. Las inscripciones están abiertas hasta el 23 de febrero del presente año en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca.